Buenos días amigos de Agro Televisión. Este nos encuentra en la calle Independencia, afuera del Hotel Marqués. Vamos a platicar unos minutitos con la selección de Italia. Nos hicieron favor de guardarnos unos minutitos antes de irse al entrenamiento y antes de irse al desayuno. Vamos a conocer sus impresiones, vamos a conocer lo que sienten de nuestra ciudad, cómo los hemos tratado. Así que si les parece, nos acompañan. La gente lo hace sentir como a casa, que son todos apasionables y que lo agradecen mucho. Las instalaciones de la ciudad, ¿qué les han parecido? Las instalaciones, la arquitectura, las caras de la ciudad. La Bacillica es bellísima, es muy importante. Han visitado la catedral, que les gusta mucho, es muy importante. La historia también. ¿Qué les ha gustado de nuestra ciudad? ¿Qué te ayuda? La colección, la policía. Está todo muy limpio, la gente limpia todo. Cuando cierran la tienda, por ejemplo, la gente limpia muy pronto. Y la gente en general. La comida, ¿qué les ha parecido? El chico. Bueno, la comida, fuera de lo que es, fuera de las instalaciones del domo, porque tenemos entendido que hay un comedor para todas las selecciones, ¿es correcto? Sí. Él es el entrenador, entiende el español y habla español. La comida, fuera de la... La comida. La comida alrededor de la ciudad. No, es una comida muy especial para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a comer cosas diferentes, ¿no? Pero se ha gustado mucho. Se ha gustado mucho porque hemos probado cosas nuevas. Con gustos nuevos. Muy bien, muy bien. Bueno, muchos de ustedes han tenido contacto ahora con distintas escuelas de niños, de niñas. ¿Cuál ha sido la reacción de los niños? ¿Cómo se sienten retroalimentados ustedes hacia esos niños? Muchos de nosotros han estado en el asilio de Tormini y Tormini. La reacción de Tormini parece la parte que hemos visto y como dicen en el trío, es un maldito. Es muy bonito, muy emocionante porque nos han tratado como si fuera realmente delestar. Y han demostrado aún más el color de esta ciudad. Es especial porque los niños cuando lo vengan, se acercan todos gritando. Y lo tratan como si fueran estados, ¿sabes? Unas estrellas. Estrellas. Muy real. Y guerreros. Como guerreros. Como la historia de la ceremonia de apertura del mundo. Están dando un modelo, aunque es de Tormini también, que están de librería. Y también mi familia le entregan dibujos y letras para ellos. Se han estado mandando cartas por distintas escuelas, dando el apoyo a los equipos. Están mandando arte a la reunión de Tormini. No pasa nada. Maravilloso. Es una maravilla. ¿Podríamos decir que regresarían? A ver, se puede decir que retornarías en hielo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo turistas? ¿Cómo turistas? ¿Cómo turistas? Sí, sí. Podemos como un solo turístico. Sí, sería muy diferente. Solo la turista. Ahora lo están haciendo de atletas, ¿no? En el barrio. Pueden disfrutar a pieno de la ciudad. Qué bueno. Pues les agradecemos que estén con nosotros. Reconocemos el gran valor y gran coraje de ustedes en esta situación de vida. Les agradecemos de verdad que estén aquí, que nos alimenten tanto, que nos llenen de tanta energía. Y pues, no sé si quisieran por último un mensaje para nuestra gente de San Juan. Y aunque debería haber sido al principio, los molestaría con los nombres de ustedes y posición, por favor. ¿Con quién empiezo? Traduzco. Adiós. 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 Adiós.